El gobierno de EU quiere empezar la construcción del muro con México en los enclaves fronterizos de El Paso, Texas, Tucson, Arizona, y el centro, California, y pagarlo con dinero aprobado por el Congreso, según informó hoy el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, en inglés. Estos enclaves hacen frontera con las ciudades mexicanas de Ciudad Juárez, Chihuahua, Nogales, Sonora, y Mexicali, Baja California, respectivamente. Hemos identificado las posiciones alrededor de El Paso, Texas, Tucson, Arizona, y el centro, California, para construir un muro en las áreas en las que las vallas o las zanjas ya no son efectivas, apuntó el DHS en un memorando sobre inmigración. En el año fiscal 2016, la patrulla fronteriza realizó 408.870 detenciones de indocumentados en el límite sur, 64.891 de ellas en el área de Tucson, la segunda con mayor actividad solo por detrás del río Bravo, 25.634 en la de El Paso y 19.448 en la de El Centro.